Vamos entonces hasta Maracaibo, en la línea telefónica está Sheila Urdaneta, quien es la jefa de información del diario La Verdad, precisamente el diario que despliega toda esta información en su primera página de hoy. Sheila, muy buenos días. Buenos días, don César. Sheila, nos acompaña Lila en la entrevista. Ah, bien, Lila, buenos días para usted también. Lila, perdón, Sheila, ¿qué pasó ayer en Maracaibo a las puertas del Hospital Universitario? Sí, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, que está presidida por el diputado José Manuel Olivares y estuvo acompañado por el diputado Juan Pablo Guanipa, por Avilio Troconis y por Rafael Ramírez, todos diputados de Primera Justicia, llegaron al hospital universitario. Ya venían de otro hospital, del Hospital General del Sur, y constataron que en el otro hospital, que también es una dependencia de la gobernación del Zulia, en el piso 3 había aguas negras. Hay videos donde se muestra que hay unas personas limpiando las aguas negras, que no hay rayos X, que hay cuatro equipos de rayos X que están dañados, que no hay medicinas, y que una señora estaba afectada porque a su familiar tenían que amputarle la pierna porque no había medicamentos. Entonces, la decisión para poder salvarle la vida era amputarle la pierna porque no estaba el medicamento para paliarle esta situación al señor. Ya allí los diputados se dan cuenta que están rodeados por motorizados, y se van hasta el hospital universitario. Allí los motorizados no lo agreden, ni los detienen, ni los cercan. Solo es cuando llegan al hospital universitario, donde hay un grupo de 20, 30 personas, donde además estaba el señor José Camargo, que es la cabeza visible de los círculos bolivarianos, acá en Zulia, estaba allí acompañando a esta gente que empezó a gritar y a empujar y a golpear a mujeres. El punto es que habían pocos hombres y muchas mujeres, y las mujeres de la gente esta de los círculos bolivarianos y gente que, bueno, que enviaría el sector oficial, no lo sé, empezaron a gritar y a empujar a periodistas, golpearon a periodistas, le robaron el teléfono a una periodista, inclusive una señora que es paciente, se le acerca a uno de los hombres que está identificado, está en la fotografía de primera página de nuestro periódico, y le dice, no te pongas del lado del opresor, tú sabes que acá no hay medicamentos, que aquí la estamos pasando mal. Luego la señora dice, bueno, ¿qué vas a saber tú? Si tú ni siquiera sabes cuánto es 2 más 2. Y el hombre le responde, sí sé, 2 más 2 son 4, los 4 pasos que te puedo pegar ahora mismo. Y todo esto, delante de toda la gente, el diputado José Manuel Olivares mostraba el oficio que tenía para hacer la inspección y no, ni siquiera se lo permitieron porque Samuel Viloria, el director del hospital, él asegura que era el Poder Popular, el que estaba allí defendiéndolo, y que él no estaba en el centro asistencial. Pero están los videos, usted puede entrar en nuestra página web, hay videos, hay videos en otros portales de noticias, incluso en las cuentas de Twitter de los diputados, también están donde se ve claramente la agresión, el maltrato, la violencia. Yo creo que cuando pasan situaciones como esta, quizás era mejor que hubiesen permitido el ingreso de los diputados, pero no llevar las situaciones hasta esta consecuencia donde había gente armada. Ahí la periodista Paulina Kirino, que fue del equipo nuestro que estuvo allí, dice que vio a hombres mostrando sus armas. Entonces se genera toda esta situación de caos, toda esta situación de peligro, que no entiendo por qué no dar la cara o decir la verdad, sino que caer siempre en el terreno de la violencia. Claro, Sheila, no se da la cara porque es un acto de cobardía, porque es un acto de cobardía por parte del doctor Viloria llamar a estos cuerpos, a estas bandas de choque, a estas bandas delictivas. Él no puede decir que espontáneamente se apareció allí este supuesto poder popular. ¿Quién es Samuel Viloria? ¿Qué nos puedes decir de él, Sheila? Samuel Viloria ya tiene un poco más de cuatro años como director del Hospital Universitario. Hace una semana nos dio una entrevista, por fin, al diario La Verdad. La gente del Hospital Universitario no da entrevistas al diario La Verdad porque nosotros hemos estado haciéndole radiografías, entre comillas, a ese centro asistencial. Él asegura que él consiguió un hospital en el suelo y que él todavía no ha podido levantarlo. Pero también dice que allí hay medicamentos, que todo está bien, pero la realidad ha sido otra. De hecho, el primer caso de muerte de Guillian Barré en Tulia pasó en el Hospital Universitario justamente con el señor Jorge La Cruz, que era trabajador de ese centro asistencial. Y muere el señor, y eso porque yo entrevisté a su hija, que primero no conseguía la inmunoglobulina, luego a ella jamás le dijeron que no se conseguía el catéter de entrada y salida para hacerle al señor la plasmaféresis. Es decir, que el señor muere allí y sus familiares aseguran que mueren a diario personas. La gente no se muere de la enfermedad, se muere porque no hay medicamentos. Ya. Bueno, Sheila, te agradecemos inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Sheila Urdaneta es la jefe de información del diario La Verdad en Maracay.